¡A los árboles altos los lleva el viento! ¡A los enamorados el pensamiento, el pensamiento! ¡Ay, mi la vida, el pensamiento! ¡Corazón que no quiera sufrir dolores! ¡Hace la vida entera libre de amores, libre de amores! ¡Ay, mi la vida, libre de amores! ¡A los árboles altos los lleva el viento! ¡Y a los enamorados el pensamiento, el pensamiento! ¡Ay, mi la vida, el pensamiento! ¡Ay, mi la vida, el pensamiento! ¡A los árboles altos los lleva el viento!